Este excelente y original soporte universal te permite tener el teléfono móvil más cerca y evitar que te desvíe tu atención en carretera. Hola, ¿qué tal? Contigo Antonio Caravaggio, creador y editor del blog mmimovil.es y te doy mi más calidad de bienvenida a este nuevo vídeo. Si eres de los que desean cambiar y tener lo último en accesorios, disfrutarás con este soporte universal de móvil para el volante y te olvidarás de los otros soportes tan complicados y voluminosos de plástico adherido a tu parabrisa que siempre lo dejan manchado. Este soporte elástico sostiene tu teléfono móvil en el volante proporcionando un entorno de visualización estable, siendo muy recomendable para usarlo como mano libre, contestar al teléfono o visualizar el GPS. Además lleva integrado unas almohadillas de silicona para ofrecer la mayor protección a tu teléfono y evitar posibles arañazos. El soporte es muy compacto y sujeta con firmeza tu dispositivo al volante ofreciendo la máxima seguridad para la conducción. Es un soporte de muy fácil colocación, práctico y versátil. Solo tienes que adaptar el soporte al tamaño del dispositivo que quieras colocar y a continuación situarlo en el volante de tu coche. Este soporte universal extensible se puede adaptar desde 5 a 7,6 centímetros con lo que llega a ser compatible con la mayoría de teléfonos móviles, MP3, MP4, GPS y un largo etc. Si quieres ser el primero en conocer mejor todos los accesorios para tus dispositivos móviles, te sugiero que visites mi blog, donde vas a encontrar información y consejos para que disfrutes al máximo de tu móvil o tablet. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos vídeos y te invito a compartir esta información en las redes sociales con tus amigos, colegas o conocidos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo.